Hola a todos y muy bienvenidos a esto que es Game Fantasy Tech. Mi nombre es Lili y hoy estoy aquí en una nueva reacción a pedido del público. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar reaccionando al tema de Dimash. Te extraño es una versión diferente, una versión grabada ahora en el 2020 y se acaba de estrenar en su canal. Y bueno, como siempre estoy comprometida y quiero que todos escuchen su música. Así que gente, vamos a estar reaccionando al tema de Dimash. Te extraño, espero que lo disfruten. A full va dedicado a todos los deers, a toda la gente que pertenecemos al mundo de él. Y bueno, espero que lo disfruten. Música Igría Krutóva, palabras Igría Nicolaeva. A la escena de la canción 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 de la canción. Ygría Krutóva y Dimash! Ygría Krutóva y Dimash, el grande, los grandes. Los dos son los genios. ¡Gracias! 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 ¡BRAVO! ¡Pотрясающая премьера песни! ¡Spremeros! ¡Katly! ¡Ay, qué lindo, qué es! ¡Por favor! Gente, esta fue nuestra reacción a Dimash, te extraño. Sé que ya la subí en otra versión, pero estas... Cada una tiene algo distinto. Y bueno, por eso los subimos y los compartimos con todos ustedes que están ahí al acecho viendo a ver qué subimos de Dimash. Gente, esta fue nuestra reacción de hoy. Esto fue Game Fantasy Stage. Mi nombre es Lili y esto fue Dimash, te extraño. Espero que lo hayan disfrutado. Va dedicado a todos los que pertenecen al mundo de Dimash. Los que pertenecemos, me incluyo. Les mando un millón de besos. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! Iон. G화�umi. Ion. 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 Byade.